hola hola muchachos soy Hit y este es el adventure island 2 de la Nessie estamos en el 1,7 el nivel de escalar cierto y con Nessie no me convence, ahi la cague yo, no admito con Nessie no le da muy bien lo de caminar la verdad esa movida que las frutitas desaparecían así que me abandona el poder frutal luchita esto me llevaba a la infinitima allá escalando por el monstruo del lagonés nunca imaginé hacer eso en mi vida hacer parkour bueno, otra cuevita el huevo de la suerte ¿cuál es el huevo de la suerte? este no era es el de la mala suerte hemos llegado a la palmera aquí están los pantanos, algo así el de los pantanos bueno era misifu y vamos a parar por aquí, ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal, que lo pasen bien, hasta luego lo pasen bien lo pasen bien